Hola locos, ¿qué tal estáis? Quiero que os embarquéis conmigo en un proyecto que os prometo que va a ser apasionante. Y es un proyecto en el que vamos a intentar llevar la detección de presencia a un nivel que hasta ahora yo en casa no he llegado a tener, no he conseguido tener. Y sabéis que llevo ya muchos años en este mundo de la domótica. Pero la domótica en casa en realidad no es nada más que dinero. Todo es dinero. Son dispositivos, son controles de domótica, es un aparatito por aquí, otro aparatito por allá. Y lo puedes llevar al nivel que quieras. Pero sigue siendo domótica. El paso importante es hacer un hogar inteligente. Y un hogar inteligente ya no es solo una cuestión de dinero. De hecho, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dedicar tiempo, de hacer que todo eso que hemos comprado para la domótica trabaje en conjunto y la casa se convierta en un ente inteligente que se adapte a las rutinas de las personas que habitan en ella. Que aprenda, que sea capaz de automatizar las cosas, que sea capaz de hacer la vida más fácil. Y eso es lo complejo. Lo complejo no es comprar una bombilla inteligente y hacer que se encienda desde el móvil. Eso es tecnología. Lo complejo es que las escenas se adapten a las personas que están, que podamos ahorrar energía porque se enciendan o se apaguen las cosas dependiendo de cuándo las estamos utilizando y sobre todo que no tengamos que pensar en ello. La detección de presencia nunca ha sido algo sencillo. ¿Y por qué no ha sido sencillo? Porque es muy difícil encontrar algo que funcione siempre y algo que sea lo suficientemente eficaz y efectivo como para que podamos incorporarlo en la rutina de todo el mundo. Ya no solo en los que somos más frikis, sino en aquellos que lo van a estar viviendo o sufriendo dependiendo de cómo funcione. Y yo la detección de presencia la grupo en cinco niveles que van desde lo más genérico hasta lo más complejo. El primer nivel es saber si hay alguien en casa. El segundo nivel es saber si alguien entra en una habitación. El tercer nivel es saber si alguien está en una habitación. El cuarto es cuántas personas hay en una habitación. Y el quinto, que es el más complejo, es intentar saber quién está en una habitación. Y os prometo que no es algo sencillo. Porque hay que meter variables que en cada casa van a cambiar un poquito dependiendo de las personas que viven en ella. En mi caso, por ejemplo, pues hay niños, hay perros. Pero bueno, en vuestro caso puede ser distinto. También hay que contar con los invitados. Contar con gente que no está ahí siempre y que no puede volverse loca o no puede volver loca al sistema. Y yo a lo largo de todos estos años he probado muchas cosas. Y sigo probando muchas cosas. Detectores PIR de movimiento. Magnéticos en las puertas o en las ventanas. Sobre todo en las puertas para saber si abrimos algo para entrar en una habitación. Últimamente, sensores EmiliWave para detectar gente que está inmóvil en una habitación. Localizadores en los móviles. O localizadores GPS, localizadores Bluetooth. Sensores de presencia en la cama. Sistemas como ESP Presence para tener distribuidos ESPs por la casa. Intentar detectar la presencia de los móviles o de los relojes inteligentes en las habitaciones. Freegate para hacer detección de personas. Y últimamente también intentar hacer detección de caras con reconocimiento más avanzado. Más allá del reconocimiento de personas de Freegate. Pero claro, como habréis podido ver, todos estos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los detectores de movimiento detectan movimiento, pero no son capaces de detectar si alguien está sentado en el sofá o tumbado en la cama. Por lo tanto, ya no me valen para saber si hay alguien en una habitación. Los detectores de Bluetooth o los detectores en las aplicaciones de los móviles para saber si estamos en casa están muy bien. Pero, número uno, te obligan a llevar el móvil encima o el reloj encima y no van a funcionar con un niño, con un perro o ni mucho menos con invitados. Y eso también es algo importante. Al final, lo que la mayor parte de la gente suele hacer es terminar teniendo un switch global en su centro domótico, en su home assistant, de turno, en lo que sea, para desactivar todas las automatizaciones y hacer un modo de invitados. Y así, cuando tienen gente en casa, desactivan todo. Pero eso no es lo que yo quiero. No me parece que sea lo correcto. No me parece que cuando viene alguien a casa tenga que hacer que mi casa se vuelva tonta para que no sea un estorbo. Y no sea un incordio para toda esa gente. Y mi error, a lo largo de estos años, ha sido buscar, de todo lo que os he dicho antes, el sistema perfecto. He ido pasando por distintos tipos de dispositivos, he ido pasando por detectores de movimiento, he probado sensores como ESP Presence, llenando la casa de plaquitas ESP, he probado solo con las cámaras, he probado con los detectores MiliWave. Y al final, lo que he ido viendo es que ese era mi error. Mi error era buscar el sistema perfecto. Porque, ya os lo adelanto, no existe el sistema perfecto. Cada sistema tiene sus ventajas y tiene sus puntos débiles. Y todo esto ha hecho que me cambiase el chip en la cabeza y que decidiese que la mejor forma de hacer una detección de presencia completa y que funcione, sea utilizando lo mejor de cada uno de estos sistemas. Sumando, no excluyendo. Sumando lo que cada uno me puede dar y descartando lo que no va a funcionar bien de cada uno de estos sistemas. Os pongo algún ejemplo. Los Peer son muy buenos detectando el movimiento rápidamente. Por lo tanto, me sirven para saber si alguien ha entrado en una habitación. Pero no detectan a una persona inmóvil. Por lo tanto, me sirven para la detección inicial, pero no me sirven para saber si alguien está en esa estancia. Los sensores MiliWave son una opción muy buena para saber si hay alguien en una estancia. Porque detectan casi, o en muchos casos, una persona inmóvil o una persona que esté respirando, ya la detectan. Pero tienen el hándicap de que detectan cualquier mini o micro movimiento. Por lo tanto, es muy fácil que si tienes las ventanas abiertas, si es un día con mucho viento, pues aquello esté saltando todo el rato. Los sensores magnéticos, lo mismo. Sirven para ver si abres una puerta, pues es que alguien está posiblemente entrando. Pero tienes muchas dudas de lo que está ocurriendo. Y así vas sumando. ¿Cuáles son mis objetivos realmente con este proyecto? Básicamente, quiero tener un control absoluto de las luces y de todos los dispositivos que hay en casa en cada una de las habitaciones. Quiero que las escenas, quiero que las luces, quiero que las persianas, quiero que todo se comporte de una forma inteligente dependiendo de quién entra o quién no. El segundo objetivo, por supuesto, el ahorro energético. Parece que no, pero ahorras mucho cuando vas apagando aquello que, sobre todo los pequeños de la familia, se van dejando encendido. Tercero, quiero votar a la casa de una inteligencia absoluta. Quiero que sea capaz de saber quién está, quién no está, si son invitados, si no. Si es el perro, si es la niña pequeña, si es cualquier cosa. Y me da igual quién sea, pero que sea capaz de adaptarse y de adaptar su funcionamiento a quien está en cada una de las estancias. Y por supuesto, quiero que las automatizaciones sean personales. Quiero que las rutinas de mañana o las rutinas de la noche se comporten como se tienen que comportar. A mí me gusta cuando me levanto por la mañana que el altavoz inteligente de turno en la cocina me dé los buenos días y me lea las noticias más importantes o me ponga la radio. Pero mi mujer no. Por lo tanto, ¿por qué voy a molestarla a ella con eso si no es necesario? Tampoco me interesa que al perro se le ponga la radio. Porque si eso ocurre en mitad de la noche porque el perro se levanta, pues mala idea, me van a echar de casa. Es la realidad. Y esto me lleva a un ejemplo. Una de mis películas favoritas se llama Conspiración en la red. No podía ser de otra cosa, película friki para alien friki. Y tiene muchos años la película. Pero hubo algo que siempre me gustó de esa película. Y es una escena en la cual se habla de un sistema inteligente que hace que cuando alguien entra en una habitación es capaz de detectar que es esa persona y adapta la habitación a sus gustos. Por ejemplo, las obras de arte. Bueno, yo en casa precisamente obras de arte digitales no tengo. Pero sí que es una de esas cosas que me interesa hacer. El hecho de que si yo entro en una habitación, la música sea capaz de seguirme. Mi música, no la música de otra persona. Pero si es mi mujer, se adapte a sus gustos. Y si es un invitado, no tenga por qué seguirle la música. Lo mismo ocurre con las luces. Lo mismo ocurre con la tele y el canal que se va a poner. Y lo mismo ocurre si entro en mi despacho. Quiero que lo que ocurra sea distinto a si sube mi hija a jugar o sube mi mujer. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a intentar? Lo primero de todo es que quiero que me dejéis en comentarios vuestras ideas, lo que hayáis probado, la experiencia que tengáis con las cosas. Porque ya os he dicho que quiero que os suméis a este proyecto, que lo hagamos juntos. Y está claro que esto no es un proyecto que podamos meter en una cajita y aplicar completamente de la misma forma en cada casa. Pero sí que las nociones las vamos a poder aplicar con mayor o menor medida dependiendo de vuestra casa, de vuestra familia, de con quién viváis o de lo que os interese hacer. Pero con todo lo que vayáis aportando es con lo que vamos a conseguir hacer que este proyecto funcione. Y yo aquí voy a intentar sumar todo lo que os he dicho antes. Cosas tan interesantes como intentar sumar detectores PIRP, intentar sumar sensores MiliWave, pero además intentar que las cámaras, bueno, intentar no, hacer que las cámaras a través de Freegate sean capaces de detectar qué tipo de objeto es el que está en una habitación. Cuántas personas, si son personas, o si es mi hija, o si es el perro, están en una habitación X. Porque en mi caso tengo muchas cámaras en casa y me permite hacerlo. Pero además eso ya me va a permitir saber el número de personas que hay. Y lo quiero llevar al último nivel, que es a partir de las imágenes, poder personalizar lo que ocurre en base a la detección de caras. Todo eso es lo que quiero hacer poco a poco, lo que voy a intentar y lo que os voy a ir contando en el canal. Así que me gustaría que os sumaseis a este proyecto, que aportaseis todo lo que conocéis, todo lo que habéis probado, todo lo que os ha funcionado y lo que no. Y a partir de ahí vayamos construyendo un sistema que merezca la pena. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que va a ser la terminación de todo lo que se puede hacer para construir un hogar inteligente. Y no va a ser fácil. Va a ser mucha prueba y error, pero creo realmente que va a merecer la pena. ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. No olvidéis darle un like al vídeo, así le llegará a más gente. Suscribiros al canal si sois nuevos, darle a la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Cuidaros, sed buenos, chao.